La literatura y la filología son su campo de estudio. Trabaja en la UCR desde 1987, específicamente en la sede de Occidente como docente e investigador y en su momento como director. Su esposa Magdalena Vásquez y sus hijos han sido parte esencial de su vida, tanto en los inicios como docente hasta este primer intento por llegar a la rectoría de la UCR. El humanismo y la excelencia son importantes para este académico. Tenemos una definición de universidad humanista, pero en las relaciones cotidianas que se generan en la institución, ese humanismo, esa visión humanista se pierde. Sobre todo si la asociamos a una misión social que la universidad tiene que cumplir como lo tiene establecido. Una administración que cuenta, que asume la voz de cada uno de los actores, de sus estudiantes, de sus profesores, de sus administrativos. Los hijos de José Ángel son los principales admiradores de la labor de su papá. Lo definen como un hombre creativo y con enormes ganas de aportar. Mi papá siempre ha sido una persona muy luchadora. Es una persona que tiene una voluntad de salir adelante, pese a las adversidades. Una persona que se propone proyectos y que lucha por ellos, que se dedica. Es una entrega por lo que hace, increíble. Mi papá, primero que todo, es una persona muy solidaria. Él siempre nos ha apoyado en todo, siempre nos ha acompañado en todos los proyectos que hemos tenido. Es una persona con la que podemos contar, de verdad. Y además es una persona muy honesta, que siempre le dice a uno lo que piensa y entonces eso promueve como mucha confianza. Tanto su esposa como sus hijos han estudiado en las aulas de la Universidad de Costa Rica. Incluso uno de los cuatro ya es docente en esta casa de enseñanza.